Las mismas que ahí se manifiestan son la voluntad de reafirmar nuestro compromiso con la democracia, con todo el grado de soberanía, con nuestro derecho a la autodeterminación. Son mismas que quedarán para la historia. Y las generaciones de futuro, cuando vean la historia, podrán entender que por acá en 2019, cuando el país va en plena guerra atacado por el historialismo social americano, tienen fuera de lo que se identificaron con la patria y tienen fuera de lo que venían a vender la patria. Lo que venden la patria son los que hoy entregan hijos, son los que hoy quieren entregarles de ese tipo. Los venezolanos soberanamente hemos decidido establecer en nuestra Constitución. Por eso es que el pueblo que nos desborda en las calles una vez más, como todas las semanas, manifestándole su apoyo al presidente nacional Nicolás Maduro Moro y exhiéndole a Naciones Unidas que le dé un parado a través del Consejo de Seguridad. Y hermanas, independientemente de las religiones, de los creos y de la ideología política, en ese tricolor nacional es tan grande que es capaz de arroparnos a todos con sus ocho estrellas. Y por tanto nosotros hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano, con esa música que suena de fondo, con la canción Venezuela, con nuestra alma llanera, con nuestro himno nacional. Nosotros unirnos en una sola bandera y en su simple fe. Una cosa es que usted, opositor venezolano, tenga diferencia, no le guste nuestra ideología política, no le gustemos a alguno de los dirigentes de la revolución. Y otra cosa es que motivo a lo mejor de todo eso, o de que a lo mejor no se comprenda las causas que están generando toda esta crisis política y económica, usted decide entregarle el exequivo a las fuerzas imperialistas. Usted decide entregarle la soberanía a Donald Trump. Usted decide entregarle PDVSA. Y sí, como ya lo iban a hacer en el pasado, continúen retomando eso para que se beneficien las oligarquías y que no les llegue eso, beneficio al pueblo.